Change, el elemental, baby Si tu me quieres yo te quiero, te quiero, oh Si tu me quieres yo te quiero, oh Hey baby Si tu me quieres yo te quiero, oh, oh Si estas solita aquí estoy yo, pégate mamita, ven perdamos el control Yo te lo hago lento, yo te doy amor, dime si tu quieres en mi habitación Pide lo que quiera yo te lo daré, pide lo que quiera que aquí esta Change Si te deja llevar yo te puedo demostrar que yo soy el hombre que tu puedes amar Pégate despacio, rápido o lento, que los dos sabemos el procedimiento Si tu me quieres yo te puedo amar, y si tu me quieres yo te puedo demostrar Que tu eres la mujer que me pone a fantasear, y yo pierdo la razón cuando soy contigo Solo mi mano dándote por el piso, y tu pidiendo que te dejas ti Si tu me quieres yo te quiero, te quiero, oh Si tu me quieres yo te quiero, oh Si, si, si tu la vieras cuando sale conmigo Todos imaginan que yo le doy castigo Entiende niña linda que yo te quiero besar Robar tus grises labios que me hace suspirar Si tu me dieras la oportunidad, de tenerte a mi lado y de poderte besar Te juro niña linda que no te dejo escapar, te juro niña linda que te voy a amar Cupido te busco y no te encontro, le pedí una fecha pa' robar tu corazón Estoy perdido y no se que hacer, me estoy enamorando poco a poco esa mujer Es que nadie sabe lo que siento por ti, es que nadie entiende que tu eres para mi Yo se que me quieres y no lo puedes negar, tus amigas me dijeron que tu me quieres amar Sabes que te quiero y tu me quieres también, te pones muy loca cuando ves a Yangel Dame tu amor y no lo pienses mas, dime niña linda que tu me quieres besar Si te gusto, tu me gusta, me gusta, tu me gusta Si te gusto, tu me gusta, me gusta, tu me gusta Me gusta mas de lo que puedes imaginar, quisiera darte un beso y no dejarte respirar Y la cara se te ve lo que andas buscando, sabes que te lloro y tu te estas enamorando Tan solita, aquí estoy yo, pégate mamita a ver que hagamos el control Yo te lo hago lento, yo te doy mi amor, dime si tu quieres en mi habitación Pide lo que quieras, yo te lo dare, pide lo que quieras que aqui esta Yangel Si te dejas llevar, yo te puedo demostrar que yo soy el hombre que tu puedes amar Yangel, el elemental, los controles, un parcio de producer, in the wizard records Si tu me quieres, yo te quiero, si tu me quieres, yo te quiero